Breves delegacionales El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que se está trabajando en 7 de las 15 calles que serán rehabilitadas en la zona rosa. En un recorrido con medios de comunicación por la calle de Génova, informó que los trabajos tendrán que acelerarse debido a que se acerca la temporada de lluvias y se tienen que concluir a finales del mes de octubre. Asimismo comentó que la rehabilitación no costará 264 millones de pesos como se había estipulado en un principio, sino 300 millones debido a que no se contemplaron algunas obras, mantenimiento y materiales extra. Habitantes de las colonias Ajusco, Santo Domingo, Santa Úrsula, Ruiz Cortines y Pedregal de Carrasco en la delegación Coyoacán interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para solicitarse respete y garantice el acceso al agua en dichas colonias, toda vez que llevan meses padeciendo de la falta del vital líquido. Para los colonos es necesario que la comisión emita una recomendación por la violación al derecho humano cometida por la delegación Coyoacán, cuyo titular es Valentín Maldonado. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ya investigaba a José Ricardo Macías Albor, quien hoy es señalado en la disputa por la taquería El Borrego Viudo, ubicada en la colonia Tacubaya, delegación Miguel Hidalgo. La dependencia capitalina integró cinco averiguaciones previas en su contra por los presuntos delitos de despojo, fraude, abuso de confianza y falsedad de declaraciones. Incluso Macías Albor, quien presentó el pasado 30 de marzo una solicitud de cesión de marca de la taquería ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ingresó en diciembre de 1997 al reclusorio Oriente por delitos patrimoniales y fraude, pero en menos de dos días salió libre bajo fianza, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.